Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Policía en Arauca entregó detalles sobre el asesinato de una persona de la tercera edad, al parecer por una persona de nacionalidad venezolana. El hombre fue asesinado con arma blanca. El comandante del departamento de policía de Arauca entregó detalles sobre el asesinato de una persona de la tercera edad, al parecer por una persona de nacionalidad venezolana en Arauca. De allí, quiero poner en conocimiento, un ciudadano se acerca a uno de nuestros CAI a informar que ya hacía tres o cuatro días no veía a su vecino. Pues eso llamaba mucho la atención. Que siempre que le iban a preguntar, manifestaban que no, que había sabido, que se dio para Venezuela, pero que no aparecía. La policía fue el lugar, digamos, allí se ingresó a la residencia, teniendo en cuenta que se golpeó en varias oportunidades, nadie daba razón. Se hizo un recorrido entre la misma vivienda y nuestros hombres se encontraron, revisando en el piso, que lo vieron bastante duro, muy removido. Se empezaron a encontrar extremidades inferiores correspondientes a un cuerpo humano. Inmediatamente se procedió a llamar a la Fiscalía General de la Nación, al Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, y lo que se hace allí es la inspección de cada correspondiente. El alto oficial confirmó la identidad del cuerpo que fue hallado enterrado en una vivienda del barrio Bello Horizonte. Se halla el cuerpo del señor José Ricardo Estremor Vecino, un ciudadano de 56 años de edad, particularmente corresponde a la persona que inicialmente se estaba buscando. Esta persona en vida estaba indiciado por un tema de extorsión, pero pues más allá de eso, aquí lo que se está investigando es el hecho, pues, digamos, de la crueldad, como sea la situación, donde esta persona pierde la vida y que afortunadamente los vecinos, al tener los teléfonos a la mano y el contacto directo con la policía, pues, nos da la información para proceder a investigar y, pues, encontrar esta situación para que sea investigada. La información entregada a las autoridades es que allí viven otras personas de nacionalidad venezolana. La información que se nos suministra inicialmente es que allí, en esta residencia, parece que viven otros dos o tres ciudadanos venezolanos. Al parecer, quien perdió la vida le rentaba la vivienda para que pudieran dormir allí. Y, bueno, eso es lo que se debe esclarecer. Es la información previa que hemos recibido frente a este evento. La persona fue asesinada con arma blanca y luego lo entierran dentro de su vivienda. Al parecer, presenta heridas con arma blanca y, pues, posteriormente es enterrado en su misma vivienda. El Grupo Especial Migratorio se reunió para analizar el asesinato de este longevo. Ahorita estamos reunidos con el Grupo Especial Migratorio tratando el tema, porque son dos ejes que estamos trabajando en el Grupo Especial Migratorio. Uno, la ayuda humanitaria para aquella persona que realmente está en condiciones difíciles y requiere la atención por cuenta del gobierno y los organismos internacionales. Y el otro es el control que debemos realizar a todas las personas que en condición irregular están en el país. Y participa Migración Colombia para ir midiendo, digamos, el balance de las personas que ya tienen el permiso especial de permanencia en el país. Ahí nos estamos articulando entre todos para, de manera interinstitucional, hacerle frente a esta situación. Hasta el momento Medicina Legal no le ha entregado el reporte cuando fue asesinado esta persona en el barrio Bello Horizonte.